Bien, pues esto ha sido un muy buen día para mí. Aproveché la posición de largada que tenía el día de hoy. Fugí lo que más fue, terminé la etapa segundo, desconté un par de minutos en la general, así que súper contento. Desde que partí por la segunda parte de la carrera, la idea y la estrategia fue ir trabajando día a día, descontando minutos, hemos ido de a poco, contando esos 15 minutos que me costaron el error de la primera semana. Así que bien, los tiempos están súper ajustados, hay cuatro especiales todavía que seguramente van a estar muy duras, van a estar difíciles. Pero estoy tranquilo, por mi parte hay que seguir tranquilo, hay que seguir enfocado, aprovechar de descansar lo que más se pueda. Las últimas especiales van a estar duras, seguramente vamos a tener que empujar hasta el último kilómetro. Así que, nada, contento, motivado y enfocado en seguir haciendo una buena carrera, seguir trabajando día a día, avanzando, y bueno, vamos a ver qué pasa en la carrera especial.